de la semana en el quinto mes del año, dos de mayo de dos mil dieciocho ya, bien rápido se está yendo el tiempo, el año. Bueno, fíjense que vamos a hablar sobre el avance de las políticas de energía energética nacional, para ello nos acompaña el ingeniero Mario Cáceres, es director de eficiencia energética del Consejo Nacional de Energía, bienvenida, buenas noches. Muchas gracias y saludos a todos. También nos acompaña el ingeniero Josué Palacios, él es director de desarrollo de energías renovables, siempre del Consejo Nacional de Energía, CNE. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches María Teresa, buenas noches a todos. Bueno, fíjense que poco se habla de este tema, de cómo el país, cómo se está desarrollando estas estrategias de energía, de eficiencia energética, energías renovables y quisiéramos que usted preste atención, es algo que le conviene a usted, le conviene a su comunidad, le conviene al país, la energía es también algo que debemos cuidar. Yo quisiera que para iniciar nos pudieran hablar, ingeniero Cáceres, Mario Cáceres, sobre esta instancia del Consejo Nacional de Energía, quienes la conforman, qué es, qué hace. Sí, bueno, el Consejo Nacional de Energía es una institución autónoma, parte del gobierno de El Salvador, que nace con la idea de retomar el papel del Estado en materia de política energética. Nuestro mandato por ley es la rectoría de la política energética a nivel nacional, es decir, velar por el desarrollo energético del Salvador. La ley de creación del Consejo Nacional de Energía data del año 2007 y se pone en marcha hasta el 2009, exactamente el primero de agosto del 2009. Relativamente nuevo, ¿no? Exactamente, tenemos, qué, nueve años, nueve años de estar funcionando y con esta tarea, ¿verdad? Desarrollar una política energética del, para El Salvador, a fin de desarrollarla, ¿verdad? Como ya usted lo mencionaba al principio, la energía es un tema de gran relevancia, no sólo para nuestro hogar, sino que para todo, para todo el país y es materia de de Estado, ¿verdad? Poderla desarrollar, poder de crear todos los elementos necesarios para que el tema energético esté presente y sea importante a nivel nacional. Entonces, y digamos que... ¿Y esta política energética cuántas vertientes tiene, cuántos ejes, cómo la diseñan? Sí, precisamente la primera tarea del Consejo Nacional de Energía en el 2009 era, bueno, establecer esa nueva política energética y decidir o interpretar cuáles son las necesidades que el país tiene en materia de energía y se determinaron, primero, un periodo de aplicación de esta política que es importante resaltarlo, se planificó en un periodo de 2009-2024, ¿verdad? En materia de energía, el mediano y largo plazo, estamos hablando de 30, 40 años, entonces se tenía que hacer con una planificación bastante grande. Y se establecieron seis lineamientos estratégicos que hasta el día de hoy han dirigido el trabajo del Consejo Nacional de Energía. El primer lineamiento es la diversificación de la matriz energética. En aquel momento el país dependía mucho de los derivados de petróleo y eso, quiere decir o no, nos pone en fragilidad ante muchas variables, ¿verdad? Y ese es un tema importante que resaltar. El otro, el que le mencionaba al principio, es recuperar el papel del Estado en la rectoría en materia de energía, ¿verdad? Ese es el segundo lineamiento que también afortunadamente el Consejo ha logrado posicionarse y implementar esta política. El tercero es generar una cultura de uso racional y eficiente de la energía, ¿verdad? Estamos hablando de generar energía, pero también darle calidad al uso que le damos a la energía y eso tiene que ver el tercer lineamiento. El cuarto es promover el tema de innovación tecnología, ¿verdad? Es importante ir caminando e ir evolucionando en materia tecnológica. El quinto es el velar por precios razonables y convenientes de la energía en el país, ¿verdad? Que es un tema también de mucha relevancia. Y el sexto lineamiento es la integración energética regional, ¿verdad? Al ser un país pequeño e inmerso en un territorio donde tenemos países que tienen recursos importantes y nos pueden proporcionar energía, pues el tema de integración regional es importante y con base a esto es que se ha trabajado la política energética nacional. Y cuando hablamos, ingeniero Palacios, de energías renovables dentro de este consejo nacional de energía, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues básicamente en el marco de la política energética, como muy bien lo mencionaba el ingeniero Cáceres, ¿verdad? Uno de los lineamientos, el primero básicamente, hace referencia a diversificar la matriz energética, ¿verdad? Y a fomentar el uso de energías renovables. Cuando nos referimos a diversificar la matriz energética es buscar alternativas que no teníamos, alternativas que El Salvador no poseía para generar sus recursos, para generar electricidad, ¿verdad? Y se prioriza el fomento de las energías renovables, ¿no? Porque los recursos renovables son recursos nuestros, ¿verdad? Están en nuestro territorio y por ende hay que aprovecharlos. A parte, la inclusión de las energías renovables contribuye de gran manera a reducir la dependencia del petróleo, ¿verdad? Que históricamente ha sido nuestro caso. Y el ejemplo de estas energías renovables, ¿cuáles serían? Sí, mire, El Salvador posee recursos de generación renovables, ¿verdad? Que los aprovecha específicamente en electricidad, geotérmicos, por ejemplo, hidroeléctricos, ¿verdad? Tenemos plantas de generación de biomasa, las plantas de generación de biomasa aprovechan el bagazo de la caña, ¿verdad? Que es producto o es un residuo de los ingenios, ¿no? Luego de que el azúcar es procesado. También tenemos pequeñas plantas de generación a partir del uso del biogás, ¿verdad? El biogás, pues, es uno de los recursos que al que le estamos apostando, ¿verdad? En este año. Y recientemente, pues, se han incorporado plantas de generación solar fotovoltaica, ¿verdad? Que lo que hacen es convertir esa energía del sol, esa radiación del sol, en energía eléctrica como tal, ¿no? Muy bien. Vamos a profundizar un poco más sobre este tipo de energía renovable que tiene que ver con el sol, estas celdas fotovoltaicas que seguramente usted ya ha escuchado. Pero antes de pasar a eso, tenemos un pequeñito video que nos ha facilitado el Consejo Nacional de Energía, justamente para que conozcamos un poco sobre qué es la eficiencia energética. Esto lo veremos a continuación. Ahora podemos retomar el concepto de eficiencia energética que, como ya lo dijimos, es obtener los mismos beneficios, ya sea confort, bienes o servicios, con la menor cantidad de energía posible. Para lograr la eficiencia energética tenemos dos caminos. La conservación de energía, que se refiere a utilizar bien los equipos, de manera racional, evitando perder energía por malos usos o malos hábitos. La otra alternativa es utilizar equipos eficientes, que se refiere a cambiar todos aquellos equipos obsoletos e ineficientes. Y mejor aún, si combinamos tecnología eficiente con el buen uso, podemos lograr implementar en todos los ámbitos de nuestra vida el uso eficiente de la energía. Esa energía que utilizamos para vivir, para trabajar, para transportarnos. Así contribuimos a nuestra economía familiar, a nuestro país y a conservar los recursos de nuestro planeta. Hagamos un buen uso de la energía. Y justamente el ingeniero Mario Cáceres es director de eficiencia energética de dicho consejo. Quisiera que nos ampliar un poco más qué significan o qué acciones, más bien, ustedes realizan como consejo para lograr una eficiencia energética. ¿Cuáles son estos, digamos, esfuerzos que ustedes están promoviendo tanto en el sector público como en el sector privado? Sí, bueno, como lo veíamos en el video, el tema de eficiencia energética se refiere a hacer más con menos cantidad de energía. Esto representa todo un reto y toda una estrategia en cualquier sector del país porque implica buscar justamente eso. También como lo veíamos, el tema es usar bien la energía y otro tema que podemos hacer es buscar la tecnología que sea eficiente y lo mejor que podemos hacer es usar ambas tecnologías. Entonces, hemos desarrollado, quisiera empezar con el tema del sector público, ¿verdad? Se ha desarrollado una estrategia importante desde el 2010 con la implementación de comités de eficiencia energética gubernamentales. Estos comités están conformados por empleados públicos, ¿verdad? Que no necesariamente son ingenieros que están dentro de la parte técnica, sino de funcionarios que se encargan de ver cómo es el comportamiento energético de sus edificios, ¿verdad? Y esto nos ha llevado a conseguir resultados importantes desde el tema de capacitación. Se ha capacitado, me atrevería a decir, a más de 5 mil empleados públicos en todo este tiempo en qué es la eficiencia energética, cómo ahorrar, cómo identificar, cómo vender a las autoridades de cada una de estas instituciones estos proyectos. También se han, estos comités han logrado identificar y han logrado gestionar recursos para hacer los proyectos vía, obviamente, los presupuestos de la nación. Y digamos que al 2014, para tener un dato importante de lo que se ha hecho, del 2014 al 2017 se invirtieron cerca de 10 millones de dólares en la sustitución de sistemas de iluminación, sistemas de aire acondicionado, readecuación de instalaciones, etcétera. ¿Cuántos millones dices? Casi 10 millones. 10 millones. 9.7 millones para ser exactos. Y esas son, digamos, medidas que nosotros hemos logrado documentar. Estamos seguros que hay mucha más inversión que, digamos, que no hemos logrado documentar. Y esto, ¿qué resultados energéticos ha tenido? De acuerdo al planteamiento de línea base, es decir, hacia una medida de consumo de energía que hemos calculado de cómo debería de ser el consumo de energía en el 2017 y cómo es realmente, hemos llegado a documentar un ahorro cerca del 19% de lo que pudiéramos haber consumido en el sector público. También con respecto al promedio de los últimos cinco años en el consumo de electricidad, el 2017 presentó una reducción del 1% con respecto al promedio que viene el consumo. Esto nos indica que el sector público cada vez en promedio está consumiendo menos energía gracias a estos cambios de tecnología y demás, ¿verdad? En el sector privado también hemos acompañado muchos esfuerzos de parte de gremiales empresariales, empresas directamente, y lo hemos hecho tras dos vías importantes. Primero es el programa El Salvador Abora Energía, que es un programa que reúne tanto a la empresa privada como al sector público en coordinar esfuerzos en materia de eficiencia energética. Y de este programa surge el Premio Nacional de Eficiencia Energética, que si bien es una acción de promoción y de incentivo a la eficiencia energética, hemos logrado a través del premio desarrollar cerca de 15 proyectos en eficiencia energética en la micro y pequeña empresa, ¿verdad?, que se han postulado al premio y que han logrado concretar sus proyectos vía el apoyo que el premio les brinda, ¿verdad? Que por cierto, en este año estamos por desarrollar la cuarta edición del premio. Pero este no es el premio, ¿cómo se llama este premio? El Premio Nacional de la Eficiencia Energética. Sí, que estamos en este año celebrando la cuarta edición, ¿verdad? Estamos todavía en la etapa de postulación de proyectos, ¿verdad? Y busca no sólo promover la eficiencia energética, sino que reconocer y premiar tanto el esfuerzo del sector público como el sector privado en materia de eficiencia energética, ¿verdad? Hemos colocado en cada edición cerca de o arriba de los 120 mil dólares en premios y en lo que implica el desarrollo del premio y eso nos ha permitido también avanzar, ¿verdad? Somos muy orgullosamente el único país en Centroamérica que tiene un premio de este tipo y los resultados que tenemos en materia de promoción son importantes porque ahora justamente el tema de eficiencia energética ha cobrado más fuerza, no sólo como una moda, sino que como una apuesta estratégica para el desarrollo económico tanto de empresas como del país. Claro, porque esto implica no solamente ahorro en términos económicos, implica también una contribución al cuido del medio ambiente, ¿no? Es correcto. Porque la madre tierra es la única que tenemos, no hay otra. Y también tiene que ver con todo un tema de formación, de mentalidad, ¿verdad? Aquello de que desde la casa, que yo, si yo no voy a usar ese foco, pues lo apago. Sí. Y justamente nuestro objetivo es ese, ¿verdad? O sea, justamente el alineamiento estratégico es generar cultura. Esa cultura nos permite poder realizar acciones, identificarlas, medirlas y poder ir más allá de simplemente el ahorro, como usted lo mencionaba, ¿verdad? Hay implicaciones medioambientales importantes que vía el tema energético podemos solventar. Claro que sí. Bueno, Ingeniero Palacios, históricamente El Salvador, en la producción de electricidad, usted ya lo mencionaba hace un momento, ha sido pues altamente dependiente de los derivados del petróleo. Es como lo más tradicional. Sin embargo, usted como encargado, digamos, de estas energías renovables dentro del Consejo, quisiera que nos dijera cuáles son estos esfuerzos que está realizando el país para disminuir esa dependencia a través de otra matriz, digamos, de energética, otra matriz de energía renovable. Si nos pudiera hablar un poco de cómo se avanza en esta materia en el país. Ok. En relación a la diversificación de la matriz energética, pues les comento que hemos concretado de manera exitosa cuatro procesos de licitación de energía que se traducen en inversiones superiores a los 1.312 millones de dólares. Adicionalmente se han promovido inversiones como la ampliación de centrales hidroeléctricas, proyectos fotovoltaicos, ampliación de ingenios, por un monto estimado de 660 millones aproximadamente. Todo esto en el marco de la política energética. Nuestro objetivo, nuestra misión es fomentar el uso de las energías renovables. Las energías renovables han pasado de tener una participación en la capacidad instalada de 52% en 2014 a un 60% en 2017. En estos números se reflejan las acciones, se reflejan todos los esfuerzos que han sido desarrollados por el Consejo Nacional de Energía. Este porcentaje seguirá aumentando porque todavía tenemos proyectos que están en construcción, que esperamos que inicien operaciones en los próximos meses. Todo esto siempre en el marco de la política energética nacional. Para comentarles un poco sobre cómo cerró el año 2017 con estadísticas. En 2017 la generación de electricidad a partir del recurso hídrico fue de 25.2%. El geotérmico de 21.6%, biomásico de 6.4%, solar fotovoltaica 2.4%. En este porcentaje entran grandes plantas de generación como la que entró en operaciones en abril del año pasado y hay plantas pequeñas. ¿Dónde están ubicadas estas plantas o son diversas? Son diversas. Este porcentaje representa básicamente una planta que es la más grande, que está cerca del aeropuerto internacional. Es una planta de 60 megavatios que es producto de un proceso de licitación en el que se buscaba precisamente contratar energía, pero que esta fuera energía renovable. Hay pequeños proyectos distribuidos que también proceden de un proceso de licitación que se realizó en 2013. Son proyectitos alrededor de 1.2 megavatios de capacidad que están en diferentes zonas del país, occidente, centro y oriente. Comentarles también que la dependencia o que la generación de electricidad a partir de los derivados del petróleo ha disminuido. En 2017 cerramos con un 18.9% del uso de derivados del petróleo para generación de electricidad e importamos un 24.8%. El tema de las importaciones es importante aclarar de que sí tenemos la capacidad de generar toda la energía que demanda el país, pero importar energía de la región es un tema que nos ayuda económicamente. Es más barato, en pocas palabras. Tal vez hacer o contextualizar un poco sobre lo que significa capacidad instalada cuando hablamos de megavatios y lo que significa energía cuando hablamos de megavatios hora. La capacidad instalada hace referencia, imaginémoslo, a un equipo que tiene una potencia determinada que puede ser utilizada o no, dependiendo de las necesidades en el tiempo. La generación eléctrica es específicamente el uso o el tiempo que se usa X cantidad de potencia de esa planta o de esa central. Entonces, surge siempre esa inquietud de qué es capacidad instalada, cómo hemos crecido en capacidad instalada, cómo estamos en generación de electricidad. Y hago énfasis en estos conceptos porque las plantas solar fotovoltaicas, si bien es cierto, tienen o se menciona que son de altas potencias, de grandes potencias, no necesariamente generan proporcional a esa potencia. Obviamente por la disponibilidad del recurso, porque solo tenemos sol durante el día. Hay otras plantas, por ejemplo, la geotérmica, que a pesar de tener una capacidad en el pastel, en la matriz, relativamente bajo, salen muy arriba cuando vemos la cantidad de energía generada. Bueno, eso lo vamos a explicar poniendo en el próximo bloque. Ahorita nos vamos a ir a una pequeña pausa con una muestra de un panel sonar, un panel fotovoltaico. Bueno, ya regresamos, no nos cambien. Les estaba preguntando si son ingenieros eléctricos. Son ingenieros electricistas, ¿verdad? Que no es lo mismo. Muy bien, sobre precisamente esta energía renovable no convencional en El Salvador, quisiéramos presentarle a continuación un mensaje del secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Energía, Luis Reyes, y también un testimonio de una empresa ganadera que produce biogás. Este es material siempre cortesía del CNE a continuación. En el marco de la política energética nacional impulsada por el Consejo Nacional de Energía, podemos destacar que una de las principales acciones para la transformación de la matriz energética de nuestro país consistió en la creación de un marco regulatorio adecuado para la inclusión de las energías renovables a dicha matriz. Estos marcos regulatorios permitieron el impulso de dos procesos de licitación para nueva generación con base en fuentes de energía renovable, que generaron contratos de 12 megavatios para proyectos de generación distribuida con recursos fotovoltaicos, biogás y pequeñas centrales hidroeléctricas. También se logró la contratación de 94 megavatios de generación en el mercado mayorista con proyectos fotovoltaicos. Estos proyectos ya son una realidad que consolidan el camino hacia una menor dependencia de los derivados del petróleo, hacia una verdadera sustentabilidad energética en nuestro país. Nuestra empresa es una empresa ganadera, ha sido productora de leche por año. La leche se entrega a la salud, la cooperativa Ganaderos Sonsonate. Hemos tomado la decisión con mis hermanos, que son mis socios, para realizar este proyecto, digamos, novedoso para nuestro país. Digamos, no solo conlleva la limpieza del medio ambiente, sino que también fue la generación de una fuente limpia de energía eléctrica. Todo el espiércol del ganado se conduce al proyecto del biodigestor. Se recoge toda la materia prima que se utiliza para la generación de metano. Antiguamente, toda esta materia prima, que es el espiércol del ganado, se canalizaba en las acequias de riego para abonar a los potreros. Eso, en alguna medida, contaminaba el medio ambiente. Parte de esto, posiblemente, se iba en alguna quebrada o podía llegar a algún río. Ahora ya no. Prácticamente todo esto se canaliza en el biodigestor. Este es un modelo, digamos, es un ejemplo para el resto de empresarios, ganaderos de la región, a que puedan replicar este tipo de proyectos. Bueno, ahí veíamos esta maravillosa maquinaria que, bueno, yo no sé si es compleja o no, pero para producir biogas. Imagínese, la utilización del estiércol de la vaca para producir energía. ¡Qué maravilla! Ingeniero Palacios, quiero que nos explique este tema del porcentaje que ustedes piensan para 2019, cómo va a ser. Y también que le explique a la audiencia, porque también lo veíamos en el video, los paneles solares, ¿no? ¿Son estos que usted tiene aquí? Claro, sí. Este es un ejemplo, ¿verdad? Es un panel solar muy pequeño. Específicamente, este panel solar, ¿verdad? Procede de un proyecto de generación fotovoltaica, ¿verdad? Para electrificación rural. Con esto, pues, se pueden alimentar un pequeño dispositivo que tiene baterías, almacena energía y sirve para un punto de luz. Pero para describirles, básicamente, el funcionamiento, ¿no? Va a funcionar de la misma manera este pequeño con uno grande. Lo que ustedes ven acá, en color azul, son celdas fotovoltaicas. Las celdas fotovoltaicas están hechas de un material que usualmente es silicio, ¿verdad? Y lo que hacen es convertir la radiación solar, ¿verdad? En energía eléctrica. Esa energía eléctrica necesita un tratamiento, ¿no? Nosotros la conocemos desde el panel solar como energía de corriente directa, ¿no? O de ese. Hay que, para utilizar esa energía, ¿verdad? Como cotidianamente lo hacemos, hay que utilizar equipos que se llaman inversores. Los inversores adecúan, ¿verdad? Toda la producción de energía que se tenga en el momento, ¿verdad? A las condiciones que se tienen en la red de distribución, la red de la que usualmente tomamos energía. Por ejemplo, el Hospital Nacional San Juan de Dios de Santa Ana tiene una serie de paneles solares con los que calientan el agua para dar la fisioterapia. Sí. Esto también fue hecho con el Consejo, ¿verdad? Sí, fue con apoyo del, si no me falla la memoria, como parte de un proyecto de cooperación con el gobierno de Austria y Finlandia, si no me equivoco. Estos son unos paneles un tanto diferentes a los que tenemos acá. Estos son calentadores de agua o calentadores solares térmicos. Es un nombre técnico. Y lo que hacen es justamente calentar agua, aprovechar ese calor de la luz del sol, calentar agua a cierta temperatura y justamente la aplicación sanitaria de estos paneles es ocupar esta agua caliente para fisioterapia. Este proyecto que se realizó, si no mal recuerdo, allá por el 2010, 2012, en ese periodo, ha traído buenos beneficios porque ya muchos hospitales, alrededor de cinco hospitales nacionales, ya cuentan con esta tecnología y han casi quintuplicado su atención a pacientes que necesitan, sobre todo niños, ¿verdad?, con fisioterapia, en tinas o en remolinos, que se utiliza agua caliente, que antes no lo hacían por el tema de costos, ahora afortunadamente lo hacen y lo hacen todos los días y atendiendo a mucha más cantidad de pacientes, ¿verdad? Y digamos que son los beneficios también de utilizar el recurso renovable que José nos comentaba, pero también de usar de manera eficiente la energía. Sus beneficios son, como también lo mencionábamos al principio, más que un ahorro, hay beneficios sociales importantes que conlleva el buen uso de la energía también. Claro que sí. Y en este tema de tener la capacidad instalada, lo que explicaba el ingeniero Palacios, tener esta energía renovable, entendemos que para el año 2019 se supone que la energía eléctrica renovable en demanda total de energía eléctrica va a llegar más o menos 65%. Yo quisiera que le explicara a la audiencia cómo están encaminando ustedes los esfuerzos para tener alternativas de inversión de energía renovable y cómo esto realmente le contribuye al país. Con relación a la generación de electricidad, a partir de recursos renovables, en 2017 tenemos que el 56% de la energía que todos los salvadoreños consumimos procede de fuentes renovables. Como meta, nosotros tenemos a 2019, a partir de un compromiso, de los objetivos de desarrollo sostenible, específicamente el objetivo de desarrollo sostenible número 7, de alcanzar 65.8% de esa participación de las energías renovables. Significaría saltar de 56% de como estamos ahora a el 65.8%. Sí, eso lo tenemos contemplado, lo tenemos medido, ¿verdad? Hay proyectos que entran en operación en los próximos meses, ¿verdad? Producto de licitaciones y otros proyectos que son producto de las inversiones del sector privado, ¿verdad? Inversiones que son propias, ¿verdad? Y que se desarrollan, propias de la empresa y que se desarrollan en el lugar, en la industria. Bueno, abordamos el tema que todos hemos tenido en algún momento, es inquietud de tener nuestra propia energía, ¿no? De generar nuestra propia energía. Siempre en el marco de la política energética, con eso trabajamos en la creación de una normativa, la conocemos como normativa para usuarios productores renovables, ¿verdad? Y esta normativa... La famosa UPR. La famosa UPR, que recientemente ha sido aprobada y entró en vigencia, a partir de octubre del año pasado. La normativa establece los procedimientos, requisitos y responsabilidades aplicables a la conexión, operación, control y compensación de los excedentes de los autoproductores. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora una empresa puede instalar un sistema de generación solar fotovoltaica, por ejemplo, producir su energía, ¿no? Y en el caso, o eventualmente, que le sobrara energía, ¿verdad? Voy a poner el ejemplo de un banco. Un banco que usualmente tiene consumos de energía altos, pero que los domingos, ¿verdad? O a partir del sábado al mediodía, su demanda baja, ¿no? Sin embargo, un sistema fotovoltaico siempre sigue generando. En esos momentos se pueden tener excedentes. La normativa busca que esos excedentes sean compensados, no pagados, ¿verdad? Compensados, ¿verdad? ¿Qué significa? Que a estas empresas se les instala un medidor bidireccional. Mide si en algún momento tienen excedentes de energía, ¿verdad? Y mide los consumos que tengan en todo momento. Eso se netea y se les compensa en la factura, ¿verdad? Si hay alternativas para que la población pueda vender literalmente esa energía y que reciba dinero, ¿no? Bueno, estas, digamos, estas alternativas nacen de impulsar procesos de generación distribuida, ¿verdad? En los que se reserva un pequeño bloque, ¿verdad? Más adelante vamos a comentar sobre un nuevo proceso de generación renovable distribuida en el que hemos reservado un bloque de 200 kilowatts, ¿verdad? Exclusivamente para los usuarios que tengan ese deseo, esa inquietud de vender la totalidad de la energía que se pueda producir utilizando un sistema fotovoltaico sobre sus techos. ¡Qué maravilla que yo ponga paneles solares! Dicen que es una inversión alta al inicio, pero que después lo que va a traer es un bajo consumo en la factura energética y que además yo puedo generar recursos con eso, ¿no? Sí, definitivamente hay, a la hora de decidir hacer un proyecto hay que hacer los famosos numeritos, ¿verdad? A ver cuánto es la inversión que debo de hacer, pero también cuánto es el beneficio de esa inversión. Yo quiero hacer referencia de una de las cosas que decía el ingeniero Palacio y es que, bueno, los procesos de licitación, las normativas que se han construido, que se han acordado con los diferentes actores del sector han tenido como un factor común o con énfasis la energía renovable, ¿verdad? Desde el principio, desde la instalación de la política energética nacional y atendiendo este lineamiento, todos estos esfuerzos de la licitación, ¿verdad? La licitación implica una porción de energía, ¿verdad? La licitación le dice, mire, necesito abastecer tanta cantidad de energía en un periodo determinado, pero también se dice bajo qué tecnología se tiene que generar esa energía. Entonces, estos procesos de licitación han tenido mucho énfasis y han sido dedicados a desarrollar el tema de energía renovable y eso obviamente nos permite tener, esto se ha trabajado desde el principio, nos permite tener ahora un avance importante, tener arriba del 50% de nuestra matriz energética que sea renovable y poder establecer metas de cumplimiento que ya el ingeniero Palacio nos decía que es del 65.2%, ¿verdad? Y obviamente esta meta no es al azar, hemos visto todos los proyectos que se van a desarrollar, todas las iniciativas, todos los puntos de interés que existen y con seguridad podemos decir que esta meta se va a lograr cumplir gracias a todos estos mecanismos financieros, mecanismos normativos y todas las condiciones que se han creado vía la política energética para que estos proyectos se desarrollen con inversión privada, que es un tema importante que resaltar, ¿verdad? Yo quisiera que le cuente a la audiencia de este Premio Nacional a la Eficiencia Energética, entendemos que es la cuarta edición, ¿quiénes convocan, qué categorías hay, cuáles son los requisitos para participar y sobre todo cuáles son los premios que se van a ganar? Sí, perfecto. Estamos, como mencionaba anteriormente, en la cuarta edición del Premio Nacional a la Eficiencia Energética. Este es un premio que busca reconocer el esfuerzo en materia de eficiencia energética y se han diseñado cinco categorías. Les detallo la primera, que es la mejor propuesta de proyectos de eficiencia energética. Esta es una invitación para que las empresas o el sector privado planifique sus proyectos y lo presente o lo postule para ganarse el qué, ¿verdad? Ganarse apoyo para poder ejecutar su proyecto. El apoyo consiste o el premio consiste en condiciones verdaderamente favorables para poder desarrollar su proyecto, condiciones de financiamiento otorgadas ya sea por el Banco Hipotecario o el Banco de Fomento Agropecuario, que son los dos bancos que nos están apoyando para poder otorgar. Básicamente han reducido en un 2.5% la tasa comercial de interés, han ampliado los tiempos de gracia y los tiempos de ejecución de sus proyectos para hacer aún más viables financieramente los proyectos que se presenten. También Bandesal está contribuyendo a que si usted, por ejemplo, tiene, o el empresario tiene la idea del proyecto, pero no ha hecho los estudios correspondientes, Bandesal le ayuda casi con el 50% de estos estudios. La otra categoría es el mejor proyecto realizado de eficiencia energética, ¿verdad? Que busca reconocer a aquellas empresas que ya hicieron el esfuerzo, hicieron inversión y han tenido ya buenos resultados. El otro también, en estos temas de energía renovable y eficiencia energética, el sector financiero es clave y queremos también reconocer el esfuerzo que las instituciones financieras bancarias y no bancarias han realizado en este tema y también se reconoce, hay una categoría para las instituciones financieras, una categoría también para el sector público y otra categoría, que esta categoría nos gusta mucho, que es la quinta, y es el aporte a una cultura de uso eficiente de la energía. Esta categoría busca reconocer a cualquier institución, ya sea un colegio, una ONG, una universidad, una empresa inclusive, que ha desarrollado acciones de capacitación o programas de responsabilidad social, por ejemplo, basados en el tema de eficiencia energética, y busca reconocer estos esfuerzos. En esta, el premio está, como también le mencionaba, en su fase de postulación y lo novedoso ahora es que si usted tiene un proyecto de autogeneración, es decir, si usted quiere hacer un proyecto de poner paneles solares en su empresa, puede incluirlo dentro del premio, lo puede postular, siempre y cuando haga usted también medidas de eficiencia energética, porque de nada sirve generar si la voy a desperdiciar. Entonces, hay que demostrar que va a ser bien aprovechado ese autoconsumo y perfectamente puede participar. El periodo de postulación va a cerrar en el próximo mes de junio, a mediados del mes de junio, así que todavía las empresas están a tiempo para presentar sus proyectos o presentarse en cualquiera una de las categorías planteadas. Y estamos o esperamos estar anunciando y premiando a los ganadores en el, ya sea a finales de julio o en el mes de agosto, va a depender de la complejidad de los proyectos que se presenten, porque hay que pasar un proceso de evaluación y eso va a depender. Así que la invitación está también hecha para la empresa. Si usted quiere más información, ingrese a Facebook y el Consejo Nacional de Energía, ponga Consejo Nacional de Energía y ahí va a tener los premios de mil dólares, dos mil dólares, cinco mil, dos mil quinientos y veinte mil dólares, fíjese bien. Con eso nos vamos a ir a la pausa y ya le vamos a decir otras formas para que usted pueda consultar este Premio Nacional a la Eficiencia Energética en su cuarta edición. Ya regresamos. Es que ya está. Hablamos aquí con nuestros invitados de lo importante de tener una cultura de ahorro. Yo no sé si a usted le pasa, pero cuando va a algún centro comercial o lo que sea y que se están lavando las manos la gente y deja, vierte la agua, no le pasa que le... yo la cierro, caigo re mal, pero es una manera. O cuando usted está en su casa y su hijo o su hija deja la luz prendida y no hay nadie ahí, entonces apagar la luz. Entonces, cómo este tema de la cultura es importantísimo. De qué manera yo quisiera que ambos le pudieran decir a la audiencia también cómo se puede involucrar la población en estos esfuerzos, qué se debiera integrar para poder tener un desarrollo y una eficiencia energética pues particular, familiar, comunitaria, de país. ¿Qué podemos hacer? Bueno, en materia de eficiencia energética, afortunadamente contamos ya con mucha información. Lo primero que invitaríamos a las personas que nos están viendo es informarse, ¿verdad? De hecho, la factura de electricidad que nos llega todos los meses sin falta nos dice cuánto hemos consumido los últimos seis meses, ¿verdad? Obviamente por un tema económico lo primero que uno ve es agarrar la factura y dice, bueno, me salió tanto de energía en dólares, ¿verdad? Pero es importante también darse cuenta cuánto la unidad de energía eléctrica es kilovatios hora, que eso tiene un valor en dinero. Por cada kilovatio hora me cobran algo al mes. Entonces, es importante que nos demos cuenta y evaluar qué pasó en ese mes, por qué me salió más o por qué me salió menos. Y lo primero es informarse, ¿verdad? En la página del Consejo Nacional de Energía y en otros sitios que ustedes pueden consultar via internet u otro tipo, se pueden dar cuenta que en los hogares salvadoreños, justamente el 38% de la energía es por el uso del refrigerador, el otro 13% es por el tema de iluminación y otro 18% es por el uso del televisor. Entonces, digamos, si ellos... ¿Y la plancha? La plancha, digamos, que no consume tanto, pero anda cerca del 9%. ¿La lavadora? La lavadora no tanto, ¿verdad? Porque lo ocupamos... Y justamente, digamos que eso se ha calado mucho, ¿verdad? Que la gente sabe que hay que lavar mucha ropa en una... O la mayor cantidad de ropa en una lavada, decimos. Pero eso tiene su explicación y es porque mientras más tiempo pase un equipo encendido, más energía va a consumir. Entonces, esa es la razón del consejo, ¿verdad? Si usted lava una vez, va a optimizar el consumo de energía porque la lavadora no distingue si es un pantalón o son cinco pantalones y funciona de manera importante. Entonces, lo primero que podemos aconsejar a la gente es que se informe cuál es el equipo que más utiliza y bajo ese equipo que más utiliza hacer gestión de energía. Es decir, justamente como usted decía, apagar la luz o apagar ese equipo cuando no se está utilizando, ¿verdad? Y si tengo la oportunidad de cambiarlo, buscar aquel equipo que voy a cambiar que sea el que menor cantidad de energía consume con el objetivo que ando buscando, ¿verdad? Si es un foco que me dé la misma luz que tengo pero con la menor cantidad de energía. La información en el tema de eficiencia energética... Incluso los focos ahorradores, ¿verdad? Así es. O las pantallas LED. Las pantallas LED o los focos LED, ¿verdad? Que nos dan una muy buena iluminación, incluso mejor de un foco normal con 80% menos de energía. Ahí hacemos eficiencia energética y ayudamos a la economía familiar, ¿verdad? Ingenier, usted tenía otros mensajes. Claro, sí, como alternativas para inversión en energías renovables. Recientemente el Consejo Nacional de Energía elaboró lineamientos estratégicos para promover el desarrollo de pequeños proyectos, ¿verdad? Lo conocemos como generación distribuida renovable. Lo que buscamos es promover la generación a partir del uso del biogás, ¿verdad? Pero un biogás que sea producto del tratamiento de residuos orgánicos, de desechos, como el video que veíamos hace un momento. Y también busca promover el desarrollo de pequeños proyectos fotovoltaicos, no sobre techo. Este proceso también incluye una parte, un bloque reservado, como les comentaba, en el que la población puede también abocarse cuando este proceso se lance y participar para poder vender energía, ¿verdad? Si fuese el caso de que alguna empresa o algún usuario final no tenga esa necesidad o esa inquietud de vender energía, puede ser uso de lo que se establece en la norma UPR. La norma UPR lo ampara para que pueda instalar en cualquier momento un sistema de energía renovable en el punto de consumo. Sobre este proceso de licitación, es por un total de 28 megavatios, 8 megavatios destinados a proyectos de biogás, 20 megavatios destinados a promover recursos solar fotovoltaicos. Esperamos de que este proceso inicie en el último trimestre de este año. Eso lo van a anunciar. Correcto. Eso lo vamos a anunciar. Y la idea es que participe quien quiera y pueda en este proceso de licitación. Bueno, rápidamente, porque ya me quedan un par de minutos, ¿cuáles son los retos, cuáles son las proyecciones que tienen en materia de energías renovables? Pero bueno, de eficiencia energética sobre todo. Sí, bueno, en el tema de eficiencia energética estamos trabajando fuertemente para mejorar también las condiciones financieras para que los empresarios o las personas que quieran invertir en proyectos de eficiencia energética encuentren cada vez más mejores condiciones de crédito, ¿verdad? También el tema de información es importante, ¿verdad? Porque obviamente si yo quiero ahorrar tengo que saber cuánto consumo y qué potencial puedo tener para poder ahorrar. Eso digamos que es tarea nuestra poder brindarle información suficiente a todos los sectores para saber dónde están las oportunidades y eso también representa, es un reto constante, ¿verdad? Tenemos que estar actualizando la información y un reto también importante como también el ingeniero Palacio lo mencionaba, tenemos compromisos de cumplimiento de metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. El sector público se ha comprometido que de aquí al 2025 reducir en un 28% el consumo de energía eléctrica en el sector público, ¿verdad? O sea, esto representa un reto importante, hemos reducido bastante, pero no a la tasa, reducimos cerca de un 2% al año, pero eso no hace cumplir la meta. Entonces, el reto importante es poder conseguir financiamiento vía mecanismos de financiamiento climático internacional y poder crear un proyecto importante que estamos trabajando de un fideicomiso para el ahorro de energía en el sector público que viene a solventar un poco el tema financiero dentro del sector para poder hacer sus proyectos de eficiencia energética y darle también un componente ambiental al tema, ¿verdad? Muchas veces motiva, medidas de eficiencia energética están motivadas más por el tema financiero, pero hay un tema medioambiental y climático importante que debe de pesar igual o más que el tema financiero para impulsar el tema de eficiencia energética, ¿verdad? Esos son retos importantes porque es cambio de cultura, es cambio de paradigma, pero poco a poco lo vamos logrando y justamente todos los esfuerzos que se están dando es resultado de este esfuerzo orientado en la política energética. Bueno, un par de consejillos antes de que nos despidamos. Recuerde, si compra focos que sean ahorradores, siempre compre lámparas de buena calidad que consumen cuatro veces menos energía. Enciende el televisor solo cuando va realmente a ver algo, no lo deje encendido todo el tiempo porque eso le va a generar un costo. Las refrigeradoras, no las deje abiertas, saque lo que va a sacar y ciérrelo porque eso también es consumo de energía y, bueno, habrá más. Cuidado, apague los aparatos que producen calor, las famosas planchas y todo eso antes de que termine de usarlos. Gracias, ingenieros, ambos, Palacios y Cáceres. A ustedes por el espacio. Muchas gracias. Y vamos a volver a invitarlos porque poco se sabe del Consejo Nacional de Energía y también de lo importante que es que la población, todos y todas nos involucremos en este ahorro energético que finalmente también va a ayudar a la naturaleza y a que el cambio climático no venga como esta hora así de fuerte, esas lluvias y esos calores terribles, ¿verdad? Bueno, gracias. El día de mañana a las 7 de la mañana está entrevista en retransmisión y a las 7 de la noche le invitamos a una nueva entrevista siempre aquí en GEN TV.